Cuando el delito es no haber sabido amar Lo más prudente es no volver a dejarte llevar Cuando algo sin querer parece ir fatal Lo más urgente es tal vez poder rectificar A menudo me contengo cuando todo pinta mal Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no es Llegaré hasta ti Con aire sincero Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Así yo me entrego Cuando el problema es no sentirte capaz De arrojar luz a lo que ves Mañana Dios dirá A menudo me detengo cuando todo sale mal Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no es Llegaré hasta ti Con aire sincero Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Así yo me entrego Así yo me entrego Oh, 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 oh Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no es Llegaré hasta ti Con aire sincero Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Desnudo y sin miedo Así yo me entrego 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 Gracias 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 Gracias